Bueno, estos son los momentos en los que León siempre nos ha tenido acostumbrados a nosotros, ¿verdad? Después de estar un marcador adverso, ahora en la última entrada, ¿verdad? Con un ajo, tiene base llena, con el corredor de segunda, representaría el triunfo en este cuarto partido de la serie. Brian Osejo es el hombre que batea. Lanzamiento malo el primero. Y decir también que con el fly de sacrificio al menos se empate el partido. Con un fly de sacrificio se empate el partido, pero queremos que sea imparable para que entren dos y ya está, y nos vamos. Ya tengo hambre, Wilmer. Ahí va la línea de Giga a la Praeda del jardín izquierdo. Ahí viene entrando la carrera. Y se quedó nuevamente tendido el equipo de los cañoneros de Madrid. Brian Osejo le conecta imparable empujando dos carreras. Y León vuelve a surgir. Viva León, oído. Y nuevamente, nuevamente, Brian Osejo, el que conecta ese batazo como contra Rivas, que deja tendido al rival en esta ocasión a Madrid. Bien, entonces hay victoria, Danilo, victoria de León, ocho carreras por siete. Y hay victoria en la serie también. Es la segunda serie que gana León. Claro que sí, ahora es la segunda serie que gana el equipo de León.